Morse Paso silencioso, marco el tempo Sombras y escalofríos, mi secreto El tiempo que he perdido recupero Sin importarme este y esquivando los recuerdos Yo, válgame la locura que me juego Parecen bromas pero no le creo Como fue, cuando y donde es un misterio Que solo yo descifro pero me cuesta creerlo Y ven a mi entierro y sepulta mi cuerpo Que todo lo que he sido ya está muerto Ahora ven y disfruta el momento El monstruo de mi féretro te abrazará por dentro Y me sacrifico sonriendo Sé que lo que siento es serio Ten, te regalo mi fuego Que quema tanto y ya no calienta mi templo Sacrifico sonriendo Sé que lo que siento es serio Te regalo mi fuego Que quema tanto y ya no calienta mi templo Estos versos solo son los restos de Heridas que marcaron alguna vez Fue un cuerpo unido a algo incierto Y ahora ya se hace muerto a causa de Cuanto tiempo se olvida por dentro Cambio del sentido, otra piel Dime cuanto de este es cierto Se pudrió dentro de tu ser Que tan cierto es el dolor por algo incierto Si solo crees en lo que ves Es que ya no puedo más Aunque cambie el tiempo ya Todo suena igual Dime una mentira por verdad Quizás así el tormento pasa a otro lugar Es que ya no puedo respirar el viento Yo me encarcelé a causa de tu libertad Que he empezado a odiar Estos versos solo son los restos de Heridas que marcaron el alma alguna vez Fue un cuerpo unido a algo incierto Y ahora ya se hace muerto a causa de Cuanto tiempo se olvida por dentro Cambio del sentido, otra piel Dime cuanto de este es cierto Se pudrió dentro de tu ser Que tan cierto es el dolor por algo incierto Si solo crees en lo que ves Soy fileta de la caja que lleva mi cuerpo Soy los versos que una noche seducen al verbo Soy el corvo que parece estar maldito pero ya está muerto Condeno a mis rimas al incesto Y amarlas en la cibia pero en el cuaderno No hay dolor estando crucificado Pues el dolor es parte de mi Como parte del lienzo Como atar a mi mirada al mismo cuerpo Estando lejos y confusos y áspero en mis sueños Y yo cortándome las penas con un hilo Porque las costras de sangre ya se desprenden hasta del papel Yo delante de la diosa del papel Escribo versos encontrando ruinas en un mundo al revés Aleluya, grita cuando pierda la fe Y juzga desde el tono de mi piel Morse 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.